We'll be chilling and having a good, good time Doesn't matter if the snow is falling Or the wind blows and the rain is pouring It will always be Christmas in my heart Hello amigos, les doy una cordial bienvenida Y el día de hoy estamos en Christmas Palace nuevamente Porque les voy a traer las decoraciones, tendencias, colores de árboles para este 2021 Y también los ornamentos y todo lo que se está usando en esta época Así que recuerda ver el video hasta el final, regalarme un like y hacerlo en su comentario Vamos a comenzar El tema de este árbol es el invierno Como ven son puros animalitos, copos de nieve, predominan en el color blanco y rojo Ah amigos, ellos tienen arcos, coronas y de todo eso Entonces todos los ornamentos que van con el árbol o decoraciones que son relacionadas Las tienen siempre a un ladito para que la gente escoja En unas canastas, así en unos contenedorcitos Para que la gente más o menos combine parecido al árbol que tengan Este árbol, los colores son verde Y rojo, un poquito de blanco también Es como un tema elegante Y como ven amigos, ya no se usan tanto las estrellas Sino que se usan poner ahí mucho follaje Así como brillante O pues que salga con el árbol de navidad Puras ramas, espigas También como ramitas de cereza Y todo eso, se ve súper lindo en la punta del árbol Cada árbol los voy a llevar un poquito cerca Para que ustedes, pues, se den más o menos más ideas Pero a mí lo que me encantan son estas cintas ¡Ay! Mira, todos estos listones así con piedritas Y todas las decoraciones así como en las esquinas En la parte de la orilla doradas Con brillos, con piedritas ¡Ay! Se ve súper elegante Muy, muy lindo Yo ahora les voy a enseñar Porque este es un aparatito Que se lo pones a cualquier ornamento Para que él dé vueltas Cada detalle que ponen Súper delicado Muy lindo Estas son unas piedritas de acrílico Estas cuestan $5.99 Este es el copito de nieve Mira qué lindo Y como ven Las decoraciones aquí A este lado Que salgan con cada árbol Aquí hay unos Mira Unos pinitos navideños Igni, qué decir de las coronas Vean esas coronas tan espectaculares Los colores de este árbol Son en rojo y blanco Y el tema es de Santa Claus Y sus ayudantes Los duendes Vean el detalle de la cinta Con los cinturoncitos de Santa Claus Y también el traje de Santa Claus Es muy lindo Esta otra cinta también Que dice Yo más que nada Los tips que le doy Cuando hagan su arbolito Que lo hagan como de unos tres colores No más Creo que se ven como más Lindos Muy elegantes Eso es lo que aquí casi siempre tienen En Christmas Palace Y claro Por supuesto El verde del árbol También se ve muy lindo O si es un árbol nevado También Vean aquí amigos Este Que tiene El aparatito ese Que les digo Para que de vueltas Qué lindo está Igual con el tema Del traje de Santa Claus Y aquí arriba Está el carruaje De Santa Claus Y puras cositas así También esferas Pero pues Tiene alguno Que otro detalle Alguna carita de Santa Claus El gorrito Y también muñequitos Pues de Santa Claus Todo alrededor Regalos Les voy a enseñar Un árbol Que está decorado Con los colores preferidos De mi mami Ella decoró El año pasado Su casa así En color rojo Y un color turquesa Quedó Ay tan precioso Y encontré Un árbol aquí así Que está decorado Bellísimo Aquí está el árbol De color turquesa Rojo Y blanco Lo único Que lo tienen prendido No sé si vayan a apreciar Muy bien los colores De todas maneras Yo se los voy a enseñar A ver cerquita Para que ustedes vean mejor Pero está Una azuquita Completa Hermosísimo No sé si vayan a apreciar Que tal les pareció Amigos Ese árbol Bello Y por supuesto Pues aquí están Todas las ornamentos Y todo lo que le pusieron Y al otro lado Tienen las ramas Y todas las espigas Todo lo que le ponen Hay Aquí abajo Esto está bellísimo Mire yo los vi el año pasado Pero no así tan brillantes Este cuesta $7.99 Muy muy lindo Vean amigos Entonces aquí Les enseño El árbol giratorio Que lo tienen este año De rojo Blanco Y el tema Es de puros Duendecillos Oiga ¿Cómo se está usando Eso de los duendes? ¿No? Lo de los Se está usando muchísimo Sobre todo este año Vi He visto mucho Este amigos No tengo que estarme moviendo Yo para lado y lado Aquí Les pongo la cámara Para que ustedes Disfruten Porque tiene hasta Unas escaleras Miren eso Ay Que hermoso Y los duendecillos Este por ejemplo Es un chef A ver Vamos a buscar otro Mire Este duendecillo Vestido de Santa Claus Ay Mira que lindo Este Es un nomb Y se está tapando Los ojos Que lindo A ver Este es un panadero Vean Ahí están Con todos los postres Los muffins Y eso Que lindo Esos muffins Están muy elegantes Mira Con mucho brillo Este es un dulcecito Ay Que lindo está Eso todo brillante Que elegante Super pecho Ay pero me fascinó La escalera Esa escalera En un árbol Yo he visto Pero Así como en el Pie de árbol Al piso Subiéndose en los Aquí tenían uno Así Subiéndose El Santa Claus Yo había visto Pero Mira Algo diferente Y vean Allá arriba Como les decía No hay No hay Como una estrella En sí Sino que Mira Pusieron Son Esos son En las puntas De los palitos Hay regalos Regalitos Varias cosas Allá arriba Bastones Gorritos Ay está bien bonito También En realidad Amigos Yo les soy bien sincera A mí no me gustan Los duendes Pero Me pareció Muy bonito Está súper lindo Y si quieres Seguir decorando La casa Con este tema Vea Ya tienen Pinitos Tienen también Como regalitos Bueno Más cosas Y decoraciones Y todo Para la casa Bueno Vamos ahora Con este árbol Este es como De dulces De postres Todavía no lo han terminado Vean La parte de arriba Todavía no lo han terminado Pero Si tienen decorado Acá abajo Y lo decoraron De colores pastel Muy lindo Este es un tema Que Yo ya había Hablado en las tendencias Que se está usando mucho Miren Que divina Está esa Donut Ay preciosa Una casita De dulcecitos Aquí Más dulcecitos Precioso Helados Miren Estos helados Y el copito De nieve Mira Todo colorido ¿Cuándo habían visto Ustedes un copito De nieve Así De colores Ay Si que inventan Miren este candy También Súper lindo Me gustó este también Porque tiene Los colores así Muy claritos El único Que está un poquito Más fuerte Ese Como para darle vida Pero se ve bien Se ve lindo Vean aquí Otro copito De nieve Enrosadito Ay no podía El árbol El árbol Por supuesto Muy bonito Este también Me gustó Es que fíjense Amigos En el detalle De las cintas Esto parece Una Sukitar Muy delicado Muy lindo Muy elegante Hay como unos Tres árboles Que todavía No han decorado Y este otro Yo había venido Estaba decorado Yo les compartí En instagram Pero lo vendieron Entonces por eso Lo tienen que volver A armar Porque ese es otro Aquí vimos Con el verde Esmeralda Que este fue Uno de los que Predominó El año pasado Mira que hermoso También este Mucha gente Amigos Me dicen Ay que los árboles De aquí Tienen muchas Decoraciones Pero Amigos Así se usa Aparte de eso Quiere decir Que dieron Muchísimos frutos Los árboles Y se ven Lindos Cuando están llenos De puras Decoraciones Aquí tienen Prendido el Aparatito Este giratorio Aparatito Esto aquí Amigos Es una jaula Mira que lindo Está Se usan Mucho Decoraciones Grandes Unas dos O tres Se ve Súper Elegante Muy muy bonito Este arbolito Que ven acá Es todo En color Plateado Y blanco Tienen Muchísimos Alrededor Amigos Pero solamente Les voy a mostrar Como los más Que se destaquen Más Este otro Que vamos a ver Es en color Dorado Y plateado Y el tema Son los regalos Pusieron Estas canasticas Varias Son como tres De ellas En forma De regalo Y pusieron Adentro Esferas Se ve muy bonito Vea por acá Hay otro Esta se ve Un poquito Mejor El regalo El regalo Más grande Allá Aquí uno Mediano Y arriba Pusieron Uno pequeño Y a este Si le pusieron En la parte Del topper Una esfera Puntuda Más grande Para De ¡Suscríbete! En las tendencias de decoración yo les había contado que se estaba usando un poquitico el negro también para decorar en Navidad y mucha gente me dijo ¡Wow, Sandy, el negro! El negro se ve súper elegante, les voy a mostrar un poquitico aquí de uno, pero apenas lo están armando, tienen la escalera y todo ahí, lo están organizando, pero está ¡Ay! Amigos, muy, muy elegante, precioso se ve. Aquí la diseñadora me dejó grabar rapidito porque ella está decorando ese árbol. ¡Ay, gracias, mi amor! Increíble, ¿quién iba a pensar que se iba a usar negro en Navidad? Se ve espectacular, me encantó. Para una fiesta de años. ¿Cierto? Sale con el 31. Está hermosísimo. Lo bueno pues que se combina con blanco y dorado. Y el dorado, todo eso lo cambia. Sí, lo hace. Lo hace fúnebre, lo hace alejo. Exacto. Luchoso. Y por supuesto las lucecitas también quedan tanta alegría. La verdad, el valido cantidad. Ay, pero está hermosísimo. Y es que es un poquito, un toquecito nomás de negro, nada de todo de negro, un toquecito. Hay que saber balancearlo. Claro. Y por eso al entrarle el dorado lo hace lujoso, el blanco lo refresca. Exacto. Y esos helechos. Ah, sí. Esos helechos plateados espectaculares. ¡Sos helechos plateados! Vamos a probar. Sí, vamos a probar. El tema de este árbol es de bailarina y me encantó los colores, la combinación del violeta con el rosa, se ve tan hermoso, mira aquí los zapatitos de bailarina y por supuesto aquí está la bailarina, muy elegante con su cartera y todo. Música Hasta un Santa Claus con el traje morado. Pues aparte de las cintas lo que me encanta son todos los helechos, las hojas que trae todos estos detalles así con piedritas. Eso se ve como tan delicado, tan sutil, muy lindo. Está este otro en color rosado, en color dorado. Mejor dicho amigos necesitamos como tres videos más para poder que ustedes vean todas las bellezas que hay aquí. Y mejor dicho uno se emboba, vino una señora que está súper encantada, dice que esto es una maravilla. Y de verdad que sí, aquí sí es el palacio de la navidad. El año pasado yo vi muchas cosas hermosas, pero he notado que las hojitas, por ejemplo, estas yo las vi el año pasado, yo tengo de estas en color dorado, pero he visto que ahora le han añadido piedras hermosas, pues cositas de acrílico que le hacen dar como un toquecito aún más delicado, más fino, más elegante y se ven hermosos. Esta acá es como una bufanda, este, y mira, lo pusieron así, ahí se ve, mira, súper delicadito. Tienen allá hasta el carro también, el carro cuesta dos mil doscientos. Hay gente que le gustan cosas así grandes, compran para una fiesta, para decorar, mire, todos esos árboles así allá arriba. También esos cuestan cada uno ciento treinta. Este es como el árbol musical, pero predomina pues el dorado y un poquitín de blanco. Ahí está, hermosísimo. Y amigos, estoy enamorada, es de los helechos que tienen esas piedritas. Ay, eso me parece lindo. Y tienen de todos los colores porque los he visto ya en todos los árboles. Vean este, amigos, vean esta carterita. Una carterita muy elegante, muy linda. Aquí está, este es el violín. No, este es un bajo, debe ser un bajo. Y aquí está la trompeta. Trompeta, por acá tiene metida también otra trompeta. Y por supuesto pajaritos, porque ellos pues lo combinan con mucha naturaleza. Estos árboles, amigos, son más o menos como de unos catorce pies de altos. Ay, no les enseñé, amigos, pero todas tienen sus falditas. Todas tienen su pie de árbol muy, muy bonita. Sino que aquí como tienen pues toda la mercancía, pues la tapa. Ah, vean, aquí podemos ver mejor todos los instrumentos. Ay, el arpa. Vean todos los instrumentos musicales que le pusieron. El tambor. A ver, les voy a decir el precio de la carterita. 8.99. Vean, amigos, les quiero enseñar aquí el aparatito. Este que compra uno para que uno lo carga. Y este es para que de vueltas en el árbol todos los ornamentos. Este cuesta 12.99. Pero yo voy a tratar de buscarlo en Amazon. Y se los dejo aquí abajito en la cajita de descripción. Porque yo quiero ordenar también como unos dos o tres de estos. Este también es otro. Es que aquel se recarga en la luz. Y este es otro también. Pero este yo creo que debe ser de baterías. Este cuesta 6 dólares. Por eso tienen que fijarse en bien cuál de los dos quieren. Aquí por último les quiero mostrar el árbol del mar. O el árbol de la playa. Y este yo se los mostré el año pasado. Que lo tenían también. Con todas las cositas del mar. El agua mala. Los peces. Caracoles. Caballitos de mar. Y las cintas son también con el tema del mar. Caballitos de 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 mar. Bueno amigos. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Cuéntenme en aquí cuál les gustó más. Recuerde regalarme un like antes de irte. Besitos. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. ¡Suscríbete!